Bueno, y representantes de la caravana anunciaron que este jueves se reunirá entonces con el presidente electo de México, Andrés Emanuel López Obrador, en la capital de ese país. Los delegados señalaron que se sienten molestos y condenan las políticas de posición xenofóbica por parte del gobierno de los Estados Unidos. Los representantes decidieron hablar con Obrador para argumentar acerca de sus necesidades. El presidente actual de México, Enrique Peña Nieto, había expresado el apoyo gubernamental en lo que resta de su mandato mediante el plan Estás en tu casa, lanzado el 26 de octubre pasado. Este les permite a los migrantes centroamericanos el acceso a empleo temporal, atención médica y la posibilidad de ir a la escuela a los menores de edad. Por otra parte, Obrador dijo que su gobierno les ofrecerá visas de trabajo y apoyo a los migrantes centroamericanos que se refugien en México.